Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Porque se siente reando la mecha cuando me abierta el tercer recalcón Tomando vino se dan las penas y las tristezas que bailamos Tengan botellas, no me abandones, que ya muy poco me dudaré En cada duda siento la muerte que ya me lleva para el vacío Pero de rato me río de verla cuando me abierta el tercer recalcón Me intento ir para el otro lado, así borracho la pasaré Tengan botellas, no me abandones, que ya muy poco me dudaré En cada duda siento la muerte que ya me lleva para el vacío Pero de rato me río de verla cuando me abierta el tercer recalcón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!